Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Amigos, los amantes de los grandes recorridos por la montaña saben que el calzado es esencial en terrenos irregulares y mojados. Unas buenas botas de estenderismo no solo resguardan los pies del frío y la lluvia, sino que también protegen a los tobillos de impactos y malos movimientos. Para ti hemos recopilado las mejores botas de estenderismo de 2020 y son las siguientes a continuación. La Chiruca. Estas botas de montaña están fabricadas enteramente de cuero tratado con tecnología Gore-Tex, que consigue que los pies no se mojen, pero que a la vez puedan transpirar. Además, su suela está elaborada en un material ultra resistente que te ofrece al máximo agarre y estabilidad a la vez que te protege de impacto. Viene con una plantilla de poliéster perforada que te brinda amortiguación y es totalmente transpirable. Su acabado terciopelado le brinda una apariencia moderna y muy versátil. El High-Tech Storm Waterproof. Vienen elaboradas en cuero y revestimiento de tela con tecnología Dry-Tech, que la hacen impermeable y a la vez 100% transpirable. Tus pies se mantendrán completamente secos cuando las uses. La plantilla también está fabricada en tejido transpirable que brinda amortiguación, manteniendo la postura correcta del pie en todo momento. Estas botas brindan un máximo agarre gracias a su entresuela que absorbe los golpes y a su suela externa de tracción multidireccional que proporciona estabilidad sobre cualquier tipo de superficie. La Nedien. Si prefieres un estilo más ligero, estas botas de montaña son ideales para ti. Su suela profunda con tacos proporciona una alta tracción sobre cualquier tipo de terreno. Su plantilla moldeada totalmente acolchada ofrece una sensación de confort muy agradable sobre todo en caminatas largas. Su diseño permite el flujo de aire dentro y fuera de la zapatilla, lo que permite mantener un efecto impermeable y antibacterial que previene malos olores. La membrana superior es totalmente resistente al agua, lo que garantiza que tus pies permanecerán secos todo el tiempo. La Bota Columbia. Sirven tanto para la montaña como para la ciudad. Gracias a sus costuras selladas Omnitech, son totalmente impermeables a la vez que permiten al pie transpirar para que pueda permanecer seco todo el tiempo. Su media suela TechLite hace que sea un calzado muy ligero, pero que también brinda un gran agarre gracias a su suela externa de caucho con tracción Omni Grip. Además, su sistema de amortiguación y absorción de impacto hacen que esas botas sean muy duraderas. Huella. Estas botas de montaña son perfectas para realizar escaladas. Son totalmente impermeables y su suela de caucho liviana garantiza un máximo agarre, a la vez que ofrece comodidad y confort a tus pies. Su cubierta exterior de cuero sintético y malla hacen que sea totalmente transpirable, pero que también puedas mantener tus pies calientes en temperaturas frías. Viene con un talón de caucho scratch que brinda estabilidad y amortigua muy bien en cada paso, lo que podrás usar estas botas en caminatas largas sin maltratar tus pies. ¿Qué te parecieron estos modelos? ¿Cuál es el que prefieres? Si has tenido alguno, por favor comparte tu opinión en los comentarios y no dejes de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Ahora el jamón serrano con aguacate. Para nuestra receta vamos a necesitar jamón serrano prosciutto en rebanadas muy pequeñas. Hacemos rollitos dejando espacio al centro. Dentro vamos a aderezar como os ha dicho. Cortamos el aguacate en rebanadas delgadas. Agregamos una rebanada dentro del rollo de jamón y servimos. ¡Gracias por ver el video!